En la capital de Última Esperanza están ejecutando reparación de pavimentos en distintos puntos. Ahora toca el turno de la calle Manuel Bulnes, la principal vía en el centro de Puerto Natales. Se va a producir un cierre total de la calle Bulnes, en este lugar precisamente entre calle Blanco Encalada y Arturo Prat. Y esta decisión se fundamenta principalmente porque si no hacemos el cierre total de esta calle vamos a estar perfectamente quizás con trabajo hasta el mes de abril. Y lo que no queremos precisamente es eso, en una calle tan importante que es la calle más importante de la ciudad de Puerto Natales, de disminuir los tiempos de trabajo al máximo. Aquí van a intervenir 792 metros cuadrados. Comenzará con la demolición de pavimentos en mal estado, movimientos de tierra compactado del material, reposición del pavimento y la instalación del sello asfáltico. Todos estos trabajos durarían un mes. Sí, efectivamente traer incomodidad, queremos apelar a la comprensión de los vecinos, a la comprensión de los transeúntes y también de la gente que utiliza los medios de locomoción para poder usar las vías alternativas. Son obras que tenemos que generar, que hay que realizar. El progreso trae también costos y beneficios. La idea de esta fórmula es acortar los tiempos en lo más que se pueda para poder ejecutar y tener resuelto esto en los primeros días de marzo. Además de la calle Bulnes, la empresa a cargo va a intervenir calles O'Higgins, Eleuterio Ramírez, Esmeralda, Balmaceda, Blanco Encalada, Baquedano, Arturo Prat, Miraflores, Rubén Darío y Eusebio Olillo. La inversión en todos los trabajos superará los mil millones de pesos aportados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional.